Carolina, qué gusto tenerte aquí. Te agradezco que hayas venido, que nos des un poco de tu tiempo. Yo sé que eres una persona ocupada y que si no tienes algo que hacer, buscas que hacer. Así que contento de estar aquí contigo. Tal como hablábamos en el prólogo, tú naciste en Alemania, llegaste aquí bastante joven, por ahí por el año 68. Entonces me gustaría que me dieras las primeras impresiones que tienes de nuestro país en ese momento en que llegaste como una joven, no sé si llamarlo novicia o una joven religiosa. Llegué como misionera a esta tierra en agosto del año 68 y en realidad debo confesar que no ha sido el país de mi elección. Yo quería ir a China y como estaba cerrada, a la India. Esto ha sido como toda la ilusión porque mi vocación profunda era ir al mundo de los pobres, anunciarles la buena noticia y sanar a los enfermos. Esta ha sido como la vocación más profunda que no me metí. Yo me sentí llamado por Dios. ¿Cómo sentiste que nació esa vocación? ¿En qué momento de tu adolescencia? Muy joven. Nació primero ser misionera y posteriormente la parte de la salud, pero escuchando más bien una voz de adentro. No me la puedo explicar yo directamente porque nadie de mi familia hubiera creído que yo iba a ser monja, menos por ser tan alegre y además tan bandidosa. Entonces, cualquier otro hubiera pensado, bueno, yo también, yo misma, un poco ambiciosa, pero adentro nació este llamado interior y yo quería seguirle. Efectivamente, esto me llevó para entrar a la congregación en el año 64. De la hermana del Espíritu Santo. Exactamente. Y con la congregación fue enviada a Chile. En vez de a China. En vez de a la China. Para el otro lado. Y por eso un poco me costó aterrizar al final después de cuatro semanas en el barco aprendiendo en ese momento castellano porque yo me había preparado en inglés. Y ahora yo quería entonces llegar a ser a los chilenos hasta donde pude una chilena. Entonces llegué a Las Condes, un barrio en aquel tiempo alto, así se llamaba, y era lo contrario de lo que yo había deseado. Y era el mundo de los pobres. Todavía no se conocía en aquel tiempo la madre Teresa, pero un poco un llamado así parecido a lo que tenía en el corazón. Yo pedí a la congregación en mis vacaciones de verano poder ir a una población. Y la superiora, mi hermana de Freda, me lo permitió y buscó una religiosa en su momento, Gabriela Prats, inolvidable para mí, que era trabajadora social, trabajaba en la municipalidad de Las Condes. Ella me llevó a una callampa, decían en aquel tiempo, que era áreas verdes. Colón, 11.000. Para mí, el enfrentarme con esta población, con los niños descalzos, con las cabecitas llenas de, hirviendo prácticamente, de piojos, de la sarna, los desnutridos, que ya había empezado a tener los primeros contactos en las otras poblaciones, ahora ahí yo me enfrenté con las casuchitas pobres, con, por supuesto, todavía con cartón en muchos techos. Entonces, a mí fue no la que llamaban esto. ¿Cómo te ofreciste? ¿Qué hiciste? Porque tú venías de ninguna parte y de repente dijiste, quiero ayudar. Sí, yo quería ayudar y me dije, ¿qué va a poder ayudar a nosotros, a usted? Digamos, yo todavía estaba en un hábito más o menos largo y en su momento también de blanca hablaban más o menos, no más el castellano, menos el dialecto que ellos hablaban. Y además pensaron que yo vengo como infiltrada. Es decir, estábamos en tiempos de elecciones, ya se estaban preparando las elecciones del año 70 y pensaron, esta es una cuña para alguna gente. No pude, yo no entendí nada de esto, pero me di cuenta que yo no estaba a llegar a la gente y se me ocurrió, por saber también, por la universidad, que había un consultorio Colón Oriente y me fui a Colón Oriente a ofrecerme de voluntaria en salud. Fui recibida por el equipo con los brazos abiertos y enviado a la misma población a las áreas verdes, ya con tareas concretas de visitar a unos niños enfermos. Esto, entrar por primera vez entonces con este encargo a una media agua pobre, seis por tres metros, dos camas y una mesita y ahí vivía una familia. En primer momento ni pensé que podían vivir ahí cinco personas, sino vi dos camas en oscuro porque era verano, entonces ellas tenían chalupas nomás y tenían la ventanita cerrada por el calor que hacía. Y me habían ayudado en encontrar el niño a vecinas, a quienes yo pregunté, ¿dónde vive este Juanito? Que estoy buscando, ¿qué quiere con el Juanito? Es un enfermo. Suazo, ah, Juanito, Suazo, a ver y se fueron conmigo a recorrer la población a encontrar a este niño que efectivamente al entrar yo ya me di cuenta que debe haber una tiarea fulminante por el olor y al mismo tiempo cuando ya había niño tenía fiebre, treinta y tanto, treinta y nueve al menos, sino cuarenta, lo que pude sentir. Entonces expliqué a la mamá hasta que tenía preocupación de la tifuería. Recién había aprendido algo de esto en la universidad que podría suceder cosas similares. Bueno, le dije a la mamita, yo no puedo atenderlo, yo necesito que vayamos al consultorio. Me dijo, nos van a recibir. Sí, sí, me decía y cuando yo quería agarrar al niño, quizás unos siete años, era livianito, me lo sentí y dije, no, no, no. No me di cuenta que ella quería acompañarme y tenía en la cama al frente un bebé. Se agarró ahí el bebé saliendo de la miriagua. Habían dos niños más que se agarraron a su falda. Entonces, entre ella con sus tres niños y yo con el otro niño, nos fuimos caminando. En el camino, lo poco que podía conversar con ella, porque siempre iba tres pasos por delante, ella con sus tres niños detrás de mí. Pero ahí hice las primeras experiencias del sufrimiento. Y también la pregunta en mí, de nuevo, ¿de dónde viene esta tremenda pobreza? Me hablaba de su marido que salía a las seis de la mañana a trabajar en la construcción. Y llevaba tarde, como a las siete, ocho del trabajo. Y me atreví a preguntar, ¿y cuánto gana? Me quedé casi sin respiración al saber lo que el papá gana. Con esto no se puede vivir. ¿Cómo van a sobrevivir ellos con esto en escudos en aquel tiempo? ¿Cómo van a sobrevivir ellos con esto en escudos en aquel tiempo?